Porque hemos vuelto de la nueva región del núcleo, para enamorar a tu corazón mi amor, confidentes de la cumbia. Y me acompañan con las palmas arriba, 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 para enamorar a tu corazón mi amor, confidentes de la cumbia. Y cada vez que pienso en ti, me dan ganas de llorar, nuestro amor es tan lindo, único en el mundo, no se puede terminar. Ahora sé que sin tu amor, nada importaría ya. El error fue mío, no quise ofenderte, ya no vuelve a suceder. Amor perdóname, estoy arrepentido. Con fuego y mirada, estoy ardiendo. Amor perdóname, nunca me dejes nunca. Nunca me dejes nunca, que yo sin ti no vivo, y no te quiero perder. No me dejes nunca, mi amor, porque sin ti no vivo, porque sin ti no vivo, chiquitita. ¡Eso! Ahora sé que sin tu amor, nada importaría ya. El error fue mío, no quise ofenderte, ya no vuelve a suceder. Amor perdóname, amor perdóname. Amor perdóname, estoy arrepentido, estoy arrepentido. Con fuego y mirada, estoy ardiendo en él. Amor perdóname, nunca me dejes nunca. Nunca me dejes nunca, que yo sin ti no vivo, y no te quiero perder. Amor perdóname, nunca me dejes nunca. 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 Gracias por ver el video.